¿Cómo manejar Ableton? Que si ustedes no los tienen tienen que ir ya Tienen que ir ya a este link que les voy a dejar acá Para que vayan y descarguen esos loops Están bien brutales Y con esos loops es que vamos a trabajar esta pista Entonces ustedes también podrían hacer una pista así o mucho mejor Entonces yo ya tengo mis loops acá Lo primero que voy a hacer es ponerme mis audífonos Y voy a mostrarles algunos loops que ya tengo acá Ya están listos Entonces vamos a ponerlos acá de tal manera que esto suene bien cabrón Bien cabrón Esta puede ser una opción Vamos a ver que tal sonaría esto acá encima de este hermoso beat A ver quiten encima el hi-hat Mucho más fácil Acá hay unos loops bien buenos así que los tienen que tener Vamos a probar otra opción pero esa me está gustando Estos están brutales también Entonces yo puedo coger unas cosas de un loop Y otras cosas del otro fácilmente Como si estuviéramos trabajando en Pro Tools O en cualquier otro programa Cortamos, pegamos de la manera en que se nos dé la regalada gana Por ahora voy a probar a ver si esto funcionaría algo así Me gusta Vamos a ir dejando el kick de un loop Y el snare del otro Sin este Este es el que hay que quitar Y este es el que hay que dejar así Está sonando brutal Ya está mejorando Creo que los drums ahora sí están cogiendo el feeling que quiero que cojan Vamos a irlos probando con el bajo Porque ustedes saben el bajo y el kick Siempre se tienen que acompañar Ir ahí pegaditos O sea que el bajo ocupe unas frecuencias Y el kick otras Para que no estén ahí estridentes estrellándose los dos Sino que traten es de acompañarse Eso es bien importante a la hora de producir un beat Obviamente hay que darle un poquito de ecualización a esto Para que Vamos a hacer un corte de frecuencias aquí pequeño Y en este bajo igualmente vamos a abrirle un poquito Que a lo mejor lo cerramos mucho y acá por ahí en los 100 Y acá cerremos esto No nos interesan las frecuencias altas de un 808 Eso no nos interesa Está sonando brutal No es por nada pero creo que está sonando muy bueno Bueno hay algo muy chévere que tienen que darle acá Y es que como el Ableton cuando ustedes pasan un loop Lo que hace es acoplarlo automáticamente al VPN que estamos trabajando acá Entonces lo que tiende es a deformar en algunas ocasiones la señal La onda Entonces es muy importante que hagan esto Y es que todos les den acá warp Y adicionalmente Perdón Ya estaban warpeados Y adicionalmente le den aquí en complex De tal manera que el loop no va a dañar sus sonidos Es decir el kick si sonaba bien al VPN original que tiene ese kick Va a sonar bien en este momento Listo Acuérdense que teníamos unos hi-hats Pero ahora vamos a mirar como suenan esos hi-hats acá Suena chévere pero vamos a abrirlos para un lado o algo así Que no suenen tan en el centro Está sonando brutal Yo creo que lo único que nos hace falta en este momento es meter unos fills Voy a buscar así un fill rápido Puede ser un fill bien latino Dentro de esta carpeta de loops También yo tengo unos fills ahí Que ustedes pueden descargar No se les olvide Está el link ahí atrás arriba Vamos a meter Bueno sin embargo estos no me gustan Voy a buscar otro Voy a buscar otro así rápidamente Este, este me gusta Este me gusta, este me gusta Y este me gusta Vamos a ponerlo por acá A ver como nos va a sonar eso con este loop Vamos a quitarle o ponerlo en complex por lo menos Quitémosle el warpeo ahí Para que suene en su VPN original Y pongámosle obviamente los snarts Escápate conmigo Pa' que seas testigo De algo prohibido Nunca antes vivido Escápate conmigo Pa' que seas testigo De algo prohibido Ya sé que nos falta Ya sé que nos falta Ya sé que nos falta Y nos está faltando un hi-hat que haga O sea uno abierto Entonces acá simplemente buscamos En packs que son los más recientes Open Open de qué? De abierto, muy bien Pero los que están ahí están una mierda Entonces vamos a buscar otros por acá A ver, hi-hats Creo que por acá hay unos buenos No, todos esos están feos De pronto por acá en el KSH Acá Ese podría funcionar Estos también están cabrones Listo Vamos a ponerlo en el modo Acá, ok En el modo gate Gate significa que el tiempo que yo mantenga el pad presionado Él va a sonar Si lo dejo en trigger Me va a sonar durante todo el pad Voy a hacerlo así Vamos a ver cómo suena Este o cómo suena este Entonces para grabar encima de este MIDI Es importante que no O sea, si lo hacemos así Se nos va a borrar Se nos va a borrar los hi-hats que ya teníamos Entonces vamos a darle acá en este más Que está acá Y automáticamente vamos a empezar a grabar O sea, no nos va a borrar lo que ya está ahí En este momento estoy solo probando Pero vamos a ver qué intención exactamente va a tener ese hi-hat ahí Listo Vamos a dejarlo de momento así Acuérdense que para unir esto es con control J Esto lo vamos a coger y lo vamos a cuantizar Y acá pues vamos a darle exactamente el color que necesitamos ahí Y vamos a subirle un poquitico a esto Acá a este canal La idea es que entre el hi-hat cerrado y el hi-hat abierto Haya como un complemento Como si obviamente fuera una batería real Pa' que seas testigo 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 De algo prohibido Nunca antes vivido Escapate conmigo Escapate conmigo Pa' que Listo Y de ahí pa' arriba duplicarlo Pa' que seas testigo De algo prohibido Hacer el amor en lo más alto del cielo No puedo escuchar Pa' que Acá había como un shaker dentro de este loop Que quiero ponerlo de pronto acá Vamos a ver cómo sonaría esto No, ahí no Esperen cómo es que es esto Ok, acá Primero miramos esto Si, este shaker que está acá Peguémoslo en todos estos Listo Listo, ahí está arriba Todo suena igual Entonces simplemente es Repetir eso Ok Y ya Nos vamos con el hi-hat Si se dan cuenta Llevamos este video prácticamente Volviendo a mencionar lo del anterior Pero era con el fin de corregir un poco más Los drums que sonarán un poco más sólidos Esto ya es cuestión de gustos Yo pienso Que estos drums Que efectuamos en esta parte Están un poco mejor que los de anteriores Alguien pudo haber dejado los anteriores No hay ningún problema Esto es cuestión de gustos Y de cómo mejor le suene a cada uno las cosas Ok Lo que voy a hacer en este momento Entonces es empezar a armonizar ¿Qué es armonizar? Como su nombre lo indica Es hacer que todo esté en armonía Lo primero que vamos a hacer en este momento Y para que me sigan los pasos Es eliminar O mejor dicho Muntear un momento los drums ¿Con qué fin? Con el fin de que Vamos a darnos cuenta Qué tonos están haciendo Los acordes de los pluckets Y qué tonos está haciendo la voz Ya van a ver para qué Posterior a esto Vamos a apagar un momento Lo que son los vocal chops Y vamos a quitar el saiche En un momento de acá Para que ustedes se den cuenta Cómo es que hay que armonizar Cómo es que hay que hacerlo ya musicalmente Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber Qué nota está haciendo Exactamente el coro O sea en el momento en que está entrando Cápate conmigo Entonces si lo hacemos con el piano Entonces esto sería un la y un sol Se supone que no se pueden estrellar O no pueden estar por encima O como primera nota En la parte de arriba En la parte de los acordes De los pluckets Las mismas notas que está haciendo la voz Sino por el contrario Tienen es que armonizar ¿Armonizar qué es? Estar en armonía con esas voces Por tanto tienen que estar es acompañando Entonces La parte que tenemos aquí más alta Es decir El tono más alto De esta primera triada Estamos hablando De que es un la menor Entonces sería El re No hay ningún problema Porque aunque está el mi Perdón es el mi Está el mi acompañando El primer tono De la triada De los pluckets La voz está haciendo otro tono Está haciendo otra nota Totalmente diferente A la parte de los pluckets Entonces ahí estamos bien O sea Ahí estamos armonizando Como debe ser Y otra vez Volvemos a hacer lo mismo La figura del coro Es exactamente igual Pero ahora Tenemos que mirar Que este No esté haciendo lo mismo Ahora ahí Creo que sí está haciendo Está habiendo un problema Porque si se dan cuenta La nota más alta En este caso Es la Entonces Está haciendo lo mismo Que la parte del coro Entonces en esta tercera triada Lo que necesitamos Es empezar a cambiarla Vamos a cambiarla Como El último tono De abajo Lo vamos a subir O vamos a crear Como tal una inversión Se llama eso Que es subir En este caso Ahí teníamos Lo que era un re mayor Ahí Si se pueden dar cuenta Entonces lo que vamos a hacer Con el re Que es este de acá Lo vamos a subir Una octava Entonces nos va a quedar El mismo acorde de re Solamente que el último El re Va a usar el segundo grado O sea La siguiente octava Sonaría algo así Listo Y exactamente lo mismo Con los siguientes acordes Ahí está haciendo Ahí está haciendo El acorde de mi menor Pero como La voz del coro Está tocando exactamente Lo que es Lo que es Uno de los tonos De ahí Entonces también Vamos a moverlo Entonces Vamos a mover Tendríamos Esto es un mi mayor Un mi menor Perdón Vamos a mover El tercer El segundo tono En el acorde de mi menor Que sería el sol Y vamos a dejar Solo mi Si Y de nuevo El siguiente mi A ver como suena Vamos a ver A lo mejor quitáramos este En realidad ahí no tiene ningún problema Ahí está armonizado de la misma manera No hay ningún lío O sea El plug-it como tal Ahí está bien En que modificamos dentro de lo que ya habíamos hecho Únicamente Hicimos esta inversión Que fue el re Subirlo hacia acá Hacia arriba Para que no quedara Esta nota de acá Chocando con lo que está diciendo él Eso se llama armonizar Entrar a mirar Que está acompañando Y que está Siendo estridente O haciendo los mismos tonos Bien importante que tengan ese concepto claro Entonces acá vamos a hacer lo mismo En el siguiente bloque Lo único que modificamos fue El tono de re Dense cuenta que aquí hay algo bien importante Y es que los patrones acá Si ustedes modifican este Este sigue igual O sea Es algo muy diferente A FL Studio Entonces digamos que es bueno Y es malo Tiene sus ventajas Tiene sus contras Porque a veces hay que trabajar doble Pero a veces también es bueno Porque si ustedes modifican este A mí me pasaba por ejemplo Y es que en FL Studio Cometía ese error Y modificaba a todos los demás Sin darme cuenta Era un error Entonces pues Digamos que es bueno Que lo tengan muy presente Listo Después de esto ¿Qué vamos a hacer? ¿O con qué podemos armonizar? Podemos armonizar con arpegios Podemos armonizar con leds Podemos armonizar con pads Yo en este momento Voy a acompañar esto Con un arpegio ¿Ok? Entonces vamos a armonizarlo Rápidamente Y tengo alguna idea Ahí como Esto es un preset de Omnisphere No me puse como a Lo tenía ya más o menos listo Para mostrárselos Porque si nos ponemos a buscarle El video se hace de dos horas Entonces fue un sonido Que encontré rápidamente Creo que mejor la vamos a hacer Un poco más sencilla Ok Vamos a hacer nuestra armonización De tal manera que Esto acompañe Puede ser por ejemplo Ok Si se dan cuenta Ya ahí está Es un pluket Incluso lo podemos dejar Más sencillo No, ahí está bien Podemos quitar la primera nota A lo mejor Y acá últimamente Hicimos un cambio No sé si se acuerdan En el primer video Si no han visto el primer video Acá les dejo el link Pero acuérdense que Al final hicimos un cambio En la armonía Que no se quedaba En el mi menor Sino pasaba a sol Ok Sin embargo ahí está bien Ese arpegio está bien ahí Ahora vamos a escucharlo Con los drums A ver como suena esto Vamos a probar de nuevo Estos drums Un segundo con Que creo que están bien así Vamos a darle ahí rápidamente Vamos a dejarlo como estaba Con el snare del loop original Simplemente Listo Vamos a darle ahí Si se dan cuenta Los pluckets del VPS Tienen un delay ahí Muy fastidioso Entonces vamos a quitarlos Un retardo Que suena Suena mal No, no, no No es lo que estamos buscando Para este video Entonces vamos a quitarlo O simplemente a filtrarle Un poco más Ese delay No, quitémoslo Definitivamente Quitémoslo La mezcla en sí De los beats De qué parte De una buena preproducción Y una buena preproducción Es todo esto Es escoger como tal Los elementos Es hacer que suene bien Desde el principio No es al final Tener los sonidos mal editados Para empezar a mezclar eso No, la idea es ir analizando Ir mirando Que creen ustedes Que va a chocar en algún momento Yo de momento Les puedo decir Que ese delay Que tiene este plucket Nos va a generar problemas Al final en la mezcla Al final Cuando tengamos ya el beat Bien amarrado Entonces Lo primero es irlo organizando Desde ya Para que al final En la mezcla Solo sean ciertos detalles Solo sean ciertas cosas Que nos faciliten como tal Terminar nuestro beat O nuestra producción Me gusta un poco más así Ya Suena mejor Igual este arpegio Que acabé de escoger Tiene un delay ahí Super feo Hay que irlo Viendo Este es un poquito Más complicado Porque es omnisphere Y yo casi no lo uso bien Pero vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Cómo nos va La idea es que esto Quede bien Bien por encima No olviden suscribirse ¡No olviden suscribirse! Vamos a seguir rápidamente Vamos a seguir rápidamente Vamos a seguir rápidamente Esto está lento ahora Ok Acá lo tenemos Rápidamente Igual lo mismo Creo que acá Tiene que haber algún Eso es lo que nos está molestando Entonces necesitamos menos intensidad Eso El release Y ahí suena un poco mejor Y quitémosle ese sonido Que parece que fueran a Echarle agua a un retrete Una mierda así Vamos a quitarle un momento La voz Como les digo Cuando quieran trabajar A veces para escuchar Las cosas más claras Quiten Que ahí está acompañando perfecto Yo ya tenía unos vocal chops aquí desde el inicio Entonces esta es otra manera De ir acompañando ese beat Estos vocal chops Se los voy a explicar Hacer en el siguiente video Porque esto ya se nos está extendiendo mucho Está sonando brutal Está sonando brutal Lo primero que podemos hacer Lo primero que podemos hacer ahora Para estructurar esto Para darle un pequeño cambio Es bueno Primero hacer un corte acá En el siguiente compás Primero quitemos esto Quitemos el último arpegio Que hicimos Para dejarlo más sencillo En este pedazo Y podemos quitar también los hi-hats Y cambiar a lo mejor El patrón de ritmo de los pluckets Para que haya alguna diferencia Y entonces ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil Cortamos Copiamos Le damos la intención que queramos Yo en este momento La voy a dejar más sencilla Miren como venía aquí Hay un pequeño cambio Y ahora podemos trabajar O armonizar en este pedazo Con unos pads Darle un pequeño cambio ahí Que suene bien cabrón Entonces a lo mejor Vamos a hacerlo así Listo Ya Acuérdense que estos presets Yo ya los tenía escogidos Para no extender tanto el video Pero lo pueden hacer con cualquiera En este caso escogí el Nexus Un sonido cualquiera Y listo Esto está bien brutal Listo Y a lo mejor Yo tenía este led aquí De guitarra Pero entonces No está en el tono Lo chévere de esto Es que vamos a hacerlo desde cero Tengo este led acá Y vamos a empezar a editarlo Obviamente A partir de este beat Entonces Vamos a buscar A ver como lo podríamos acomodar Lo primero es saber En que tono está la canción Ya ustedes bien saben Desde los que han venido viendo El tutorial completo Esto está en mi menor Entonces Como está en sol Do sostenido menor Vamos a subirlo A re Trin Re sostenido Y ahí se estaría en mi menor Ok Uno, dos, tres Si Listo Ahora ya lo tenemos en mi menor Vamos a ponerlo acá En complex Como les he venido enseñando Ahí está Ya está cuadrado Lo único que tendríamos que hacer Sería Poner la voz Y mirar a ver Donde caza No necesariamente Obviamente La manera profesional Que esto debería hacerse Sería grabando una guitarra en vivo Pero como de momento No tenemos el músico Aquí al lado O atrás mío O si alguien lo ve Que me diga dónde está Vamos a hacerlo Con este pluket Ok Entonces vamos a mirar Donde podría entrar Ese led ahí Acá le podríamos subir El tono a esta Vamos a ir cambiando tonos Vamos a ir cambiando tonos Vamos a ir quitando el vocal shop En esa parte O sea Lo vamos a mutear El vocal shop No lo vamos a usar ahí Vamos a quitar este vocal shop Y vamos a probar Y otra vez Exacto El vocal shop Que quitamos ahora Lo vamos a dejar Para el último compás Donde casi no hay guitarras Aquí en esta parte Y listo Esta es una parte Digamos que ya tenemos el beat Se podría decir Que en un 70% Terminado Lo que vamos a hacer ahora Es ya darle la estructura Pero esa estructura No la vamos a hacer en este momento La vamos a hacer en el siguiente video Que igual Les pido que se suscriban Para que estemos online Para que no nos desconectemos De este increíble tutorial De Ableton Porque creo que no hay contenido así No hay un contenido en español claro De cómo hacer un beat De cómo empezar a usar este programa Yo les estoy enseñando De manera práctica Para que no se compliquen Para que se den cuenta Que puede sonar mucho mejor Que puede sonar mucho más gordo Que en cualquier otro programa Obviamente esto es cuestión de gustos Yo les estoy dando Mi punto de vista Diciendo que Ableton Es un programa que ustedes Tienen que empezar a manejar Así que no siendo más Suscríbanse Y vamos con el siguiente video